... tan gozoso, gloria a Jesús, aleluya, dice, ya viene la recompensa y no vamos a llorar, hermano, gloria a Dios, aleluya, es mejor para sufrir aquí con Cristo en la tierra, que dice para el infierno, gloria a Dios, aleluya, alabado de todos, goces, hermano, que Cristo vive, aleluya, oh, que adoramos, Señor, y te damos gracias por este hermoso día, Señor, gracias por permitirnos estar una vez más en tu santo templo, Padre, adorando y bendiciendo tu nombre, mi Dios, bendice este lugar, Señor, de rama bendición, que sobreabuste, sobre ella, bendice cada vida aquí presente, mi Dios, aquellos que no pudieron estar, Dios mío, bendicelos de la misma forma, Padre, aleluya, seas un enfermo, Padre, goza tu mano de salud, y hogar los ejércitos, bendice esta ofrenda que va a ser conectada, Padre, para la honra y la gloria a Dios, Señor, y el propósito, Señor, de ella, Padre, trae que el cimiento, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. A libertad, no te importa, eres tu de Dios, a libertad, no te importa, eres tu de Dios, a libertad, no te importa, eres tu de Dios, a libertad, no te importa, eres tu de Dios, a libertad, no te importa, eres tu de Dios, a libertad, no te importa, eres tu de Dios, a libertad, no te importa, eres tu de Dios, a libertad, no te importa, eres tu de Dios, a libertad, no te importa, eres tu de Dios, a libertad, no te importa, eres tu de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!